M.B.D. Dynastys Rekles Hemos perdido nuestra verdadera raíz. Si, muchos hablan de globalización. ¿Por qué la globalización deberá afectar solamente a nosotros y no a otros? ¿Por qué la globalización debe ser para solo África? Copiamos lo de nosotros, mientras que ellos no copian lo nuestro. ¿Acaso no tenemos nada bueno? No es para criticar, sino es para poder reflexionar, calcular. De aquí a 15 años o a 10 años, ¿qué será de nosotros? Hemos de construir de nuevo nuestro futuro. Volver atrás para poder conocer nuestras propias raíces. Saber de dónde viene nuestra historia. Conocer nuestras raíces. Mi apellido es Barril Bestue. El mío, Esteban Cervera. Mi apellido, Segor Benazaret. El mío, Bárcena Panadez. Majeda Piño. ¿Por qué todos conservan sus apellidos autóctonos? Y nosotros los ambos, sí que no podemos conservar. No hemos podido conservar lo nuestro. Según me han contado mis antepasados, que el anobonés tenía su nombre autóctono, su apellido autóctono. Pero sin embargo, hoy en día, somos los que hemos quedado con apellidos de blancos y los otros se han quedado con apellidos propios suyos. Hoy en día, el anobonés se llama Piño, Treviño, Huesca, Bayovera, Olivera, Segor Ben, Barril, Valladolid, Majeda, La Linde, Esteban, Montero, Castaño, Nazaret, Espinosa, Bull, Mahón, Solsona, Laurel, Egito, Bill, Esteban, Cervera, Campanet, Llorente, Malés, Malés, Malé, Arracir, Sagunto, Sardaña, Madrid, Vizcaya, Zamorra, Ntamanel, Villarubia, Salas, Dueso, Sabadell, Mún, Tomei, Mejía, Boch, Pelayo, García, Mandrá, Delgado, Tortosa, Valladolid. Este es un tema libre que cada uno debe reflexionar para poder tener en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos. Cuando tu hijo te pregunte por qué llevo ese apellido si no soy blanco o si no soy europeo o no soy español, por qué sepáis decirles que es por la colonización y nuestros antepasados no se mataron en volver a nuestra raíz. Se dejaron así y es lo que queda. Pero podemos hacer algo para cambiar. ¿Cómo podemos hacer para volver a sus nombres autóctonos? Si alguien tiene alguna idea de qué hacer para cambiar, que deje su comentario en la descripción del video. Si les haya gustado, le doy ok. Bueno, señores, ese es el video del día. Espero que les haya gustado. No duden en suscribirse a mi canal si es la primera vez que ven uno de mis videos. Y si tienen algo que objetar sobre ese tema, este es el momento de debatir. Y si tienen sugerencias para nuevos videos, pueden dejarme en la descripción y les presentaré lo que puedan, lo que quieran saber de Anobón, lo que quieran saber de la etnia anobonesa, lo que quieran saber de Guinea Ecuatorial en general. Chao. Les dejo un abrazo.